Amigos de YouTube 124FM y JohnnyHabibes.com, bienvenidos a nuestra entrevista a Awe, especialmente para nos conversar con un personaje hopi conocido en nuestra comunidad, una persona que cada vez conoce entrevistada a través de YouTube 124FM y JohnnyHabibes.com, me tengo seguro que el pueblo lo que da alerta, y nuestro pueblo arubiano y también están en el reino holandés, lo está pendiente para cada información que persona aquí 13 de la comunidad de nosotros aquí del reino holandés. Nosotros nos vemos en nuestra entrevista al señor Michael Williams, quien nos acompaña en el próximo día 5 de la entrevista aquí arriba en YouTube, Hit94FM y JohnnyHabibes.com. Señor Michael Williams, nos vemos en nuestra entrevista para Awe. Gracias Johnny y nuestros amigos también de YouTube. Un buen día. Láganos comisar de inmediato con nuestra entrevista para Awe a través de nuestro programa que nos está presentando semanalmente aquí arriba en YouTube, Hit94FM y JohnnyHabibes.com. Me tengo pocas preguntas selectas para el señor Williams a ver de hopi interés. Por ejemplo, señor Williams, ¿qué cuesta tu opinión arriba en el comentario en el comentario del comandante de guarda nos costa, especialmente contra el ministro de Justicia a través del asunto de voto que ha perdido? ¿Qué cuesta tu opinión central está arriba en el asunto aquí, señor Williams? Bueno, señor JohnnyHabibes me quiere taparse con una rúbita a un ministro solo. Y se está el ministro de Justicia, el ministro de Justicia, me no abotar, me no acampanar, me no tiene que defender tampoco. Pero una cosa que está claro, el comentario no es negativo contra el ministro de Justicia, contra el ministro de Justicia, también cada vez, cada vez, cada vez, para sobre el Comité que se va a reparar con la prensa de Aruba a cambiar. La prensa de Aruba, más con Justicia de Aruba a cambiar, más con la policía a cambiar, no se va 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 a cambiar, pero lo que pasa es que la prensa empieza a cambiar el insedio, la prensa empieza a buscar una forma de renta de un político activo, para hay cosas, para gozar, para jojo, para escribir lo cual no quiere, para escribir y para vender en la coranda, o para la radio, hay más propaganda, y no focus arriba, es verdad, focus arriba, lo cual el pueblo me está, y lo cual nos me está, para derecha en nuestro lugar, y saca lo que falta, y saca el daño de la comunidad. Ahora, con un miembro de guarda nos costa, de una cierta expresión, tengo que tener cuenta, con la posición de la mujer, y su posición de la comandante de la mañez de la casera, y ahora que tiene una expresión así, tengo que tener cuenta con él. Pero, ahora con un abogado de la mujer Edwin Dunefeld, hay una queja en la open barra del ministerio, hay un papo de que está pasando en la guarda nos costa, es roto, es porquería, es mafía, es ladronicia, es porquería, con no, con tengo guarda nos costa, no con la justicia, y una mujer no abuela, y en un correo no publiqué, con eso en fuerza, de manera que la guarda publica, y pensé, ahora que es cierto, con lo que pasa, Johnny, yo tengo que tener, yo tengo que tener el corazón, y pensé también en qué dirección nos estábamos. Poco tiempo, hay, militar, no tengo que tener accidentes, buracos, drogas, no voy a poner el avión, no voy a sacar, fue derrubar. Y no te prometo, pero no te atenderé ahora ningún comentario. Johnny, ya que nos, y bota purba, de así vos ves, nos lo purba también, de atacar, tú recostan aquí, para si no hay, habría vuelo de pueblo, y para el pueblo, para dejar la rocea tranquilo, que siquiera nos por, pensan un tiqui neutral. Ahora, señor Williams, para nos va, hay otra pregunta específica también. Vamos a ver la criminalidad, señor Williams. Otra persona, hoy ves, mientras escuchaba vía radio, como está amplificado, pero hay ciertos comentarios críticos. La criminalidad, según la persona, ¿qué pasa con la ropa? Es cosa que aumenta, y la instancia es responsable de la manera de la mano. ¿Qué piensa, señor Williams, sería una problemática grande aquí, que tiene actualmente, de nuestra comunidad arubana? Sí. Johnny, mi amigo, bueno, lo que te pasa, en Aruba está un tiqui, Pablo, tengo un pararrato, un pararrato, y piensa, ¿qué comporta pasando? No sé, un gobierno nuevo, un gobierno young, un gobierno con los primeros hombres, un gobierno que lo ayuda al pueblo, baja agua y corriente, quita bebé o traja pa' pueblo, y tú eres aquí, pueblo, pues mira, que haga basta de desear. Bueno, no puedo cambiar la ropa y puedo cambiar el mundo de un día, pero lo cual no lo sabe, y lo cual está pasando, un ladrónico, un hartamento, un mafiamento, o bombarde los ministerios de mi, policía, que tampoco, que todo el trabajo, pero ahora lo hagan a trabajar, lo que pasa, Johnny, que ahora lo apuntamos a la criminalidad. Si den gobierno, si den parlamento, si va o de ministra, no costan por pasa, y pueblo está mira, pueblo pa' fo, también que están abiertos. Y pese a la criminalidad, me está queriendo subir, pero si no por get away, con millones, un deal grande, hoy en día vamos a ir al banco, no falta de abrir la boca sobre cuánta gente va a tener la boca, pero, es bombarde, es mafiamento, es cheque, es lavamiento de placa que está en el banco a mes, costan extraño que pasa con la cuenta de la banca, hoy en día en la ruba, ahora cuando se transforma, voy a tener el corazón con la placa que está llegando, en el destino, ahora voy a notar, voy a abrir el banco para la belleza, diferentes cosas pasando ahora aquí en la ruba, y es facilidad, que tiene, o con un montón, que tiene que hacer y desas, y ahora, con gente pagaba con cheque, Johnny, y es placa que está en el banco, pero tengo que llena cantidad de papel, como si fuera con un tabo de mafioso, tabo de ladrón, tabo de labado de placa, y es placa que está en el banco, y tengo que mandar notas para el banco central, aunque hasta aquí, como si fuera con una placa, para sobre la merca, aló, nos ahorra con esa birra, más fronco de paus, para sobre que nos tiene miedo de merca, y nos tiene miedo de Europa, nos tiene miedo de Holanda, una cultura de bomboche, que ladroniza, que es mafioso, nada pasa de Pitrein, nos tiene miedo, pero ahora, por el M&M, voy a la merca, y voy a poner en la placa, voy a poner en el banco, voy a sacar que fue de banco, Obama está en el trabajo, y ahora, que es el que se hace, que en el botón es, voy a poner la placa para ir, aquí, no está comenzando a hacer de una buena miedo, para ir al banco, y ahora, que el chino pone la placa en el container, justicia va a poner también, pero está, aquí está lo cual, que voy a crear, y voy a sacar que este problema, Johnny, con los tíneros, de casi todas las organizaciones, con los tíneros, hasta la Cámara de Comercio, y todas las otras, con el bache preto, JCC Tour, tiene la misma gente, con la misma posición, y la misma gente, con la misma comisión, y la misma gente, con la misma decisión, aquí está lo cual, que está pasando, va a hacer una caja grande, cantidad de palas y coco bonitas, Johnny, y edificios no puedo comprar, va a poner de quien, amigo de quien con quien, y un género para papi, tú eres no tiene miedo, para sobre lo que, su familia, su rumán, su primo, un trabajo de gobierno más, para sobre lo que, no tiene miedo, y aquí está la cria, y la criminalidad, Johnny, si me espera, que me contesto, la otra pregunta. Me das tanto, de otra pregunta, interesante también, como era 13 pavos, señor Williams, está ahora, que es el caso de Nandar, a pasa, y del pueblo, está servizando, que cosa cambia, también esa cosa cambia. ¿Qué piensas de cambio aquí? ¿Vas a querer cambio aquí, un cambio, de verdad, señor Williams? Johnny y nuestros oyentes, of justicia, de O.M. el gobierno cambia. que un político, que nos tiene ahora aquí, está independiente, de dinosaurios, de force kiters, es un sponsor grande, para la campaña, Johnny. Y aquí, nos podemos ir back, del caso de Nandar, y mira, que Johnny, gobierno anterior, de MEP, estaba, tiene un fichón, estaba, tiene, arriba su programa, con el que va a mudar, no va a ir corte, con la compañía, que está manejando, que se llama Aztec, para que, es monopolio, después, con nosotros, gobierno, pueblo, a gastar, tanto placa, para ir corte, para quibrar el monopolio, ¿qué que pasa? ¿Vos sabéis qué que pasa, Johnny? Y me, son Aztec, después, de ocho años, de MEP, y tres años, de AVP, simplemente, para una reunión, en el Buribari, a, ser la cabeza, que, es un grupo, aquí, está, queda, ¿vó de un, ambas, estén, putrid, ¿vó de un, ambas, estén, con otra club, nada, más, que, de cinco, grupos, no, con, si, en poder, con, si, en placa, con, si, por, abay, ha, si, y, 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 salió, fue, un sistema, putri, un sistema, trozí, un sistema, que, tú, es, no, acusado, uaf, y, sac, compagando la placa, abisos, nos, por, nos, no, por, Biden, informa, aquí, y, no, pay, y, no, pay, no, payable, y, no, no, por, hay, por, placa, de inversión, back, pero, pe gobierno, actual, no, tem problema, pe grupo, aquí, queda, Johnny, me saco, botín, pura, pero, e, pregunta, aquí, nos, mesterdun, e, contesta, pasobra, e, contesta, ta, comporta, posible, que, gobierno, pueblo, ta, invertí, más que 50, millones, y, una compañía, con dos forklifters, bill, ta, ta, entrega, ofta, hinca, ni un millón, y, ahora, de, parte, y, bolo, ahora, de, parte, y, bienes, ahora, voy, parte, y, ganashe, no, tengo, parte, 50, 50, mitad, Johnny, y, nos, oyentes, de YouTube, mitad, espera, con vos, non, por sacar vos, su conclusión, y, vos, puntra, bom, mes, con, ahora, con, nos, va, con, chóler, ta, horta, un, Coca-Cola, e, ahora, nos, te, llame, mafia, corrupción, y, criminalidad, y, con, nos, te, llama, es aquí, lo cual, que, pasando, ave, ainda, de UAF, nos, mucho, ainda, Bushiri, hospital, hop, y, más, Johnny, pero, se, nos, te, bien, back, de un, otro, programa, Sir Williams, para no finalizar, la entrevista, de UAF, el tiempo pasa, pero, tengo una pregunta, específica, para, especialmente, ¿qué opinas, sobre el proyecto, y, construcción, y, especialmente, el control, de parte, de UAF? ¿Qué, hago por, visalos, al respecto, de la pregunta, aquí? Johnny, el pueblo, nos, oyentas, de YouTube, me, te, quiero, si, le pregunta, ¿qué? ¿qué? Foral, ahora, aquí, con un hobby, construcción, tomando lugar, y, embayasamiento, y, plan de barrio, y, proyecto, de Caya Grande, con otro, y otro, y, 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 de J-A-W. Johnny nos no porta contra ahora que nos upgrade o furba de upgrade nuestro país. Ahora que los gobernantes nos quieren hacer algo bueno, nos meten para abandonar y aplaudir y ayudar para hacer el producto mejor posible. Pero no porta así a Johnny que ahora que nos tiene el departamento de gobierno que tiene que controlar el proyecto. Y ahora voy a ver quién está quien está en el gobierno, está en el compinio, está en el mes de el proyecto, en el mes de la compañía y está en el mes de la compañía. Y está en el mes de la compañía y está en el mes de la compañía y está en el mes de la compañía. Y para que nos no porten el understanding aún. Y está en el otro proyecto. Y está en el mes de la compañía y está en el mes de la compañía y está en el mes de la compañía. Y está en el mes de la compañía. Y está en el mes de la compañía y está en el mes de la compañía. aquí, pero van arriba lo cual es trabajo, si nos va a ir en calle grande ahora aquí, un trabajo que te guardas así, bonita, no tiene mapa, es plan, bonita, pero es calidad, Johnny entendí dos gente que va a ir en calle, y vamos a ir en calle, y es calidad en la línea del parque, es calidad en el barrio, es calidad en la calle grande, y nada nos va a pasar, porque es que tenemos que controlar, Rafi Kock, Mener Figaroa, el fratito político de nuestro gobierno, ministro de nuestro gobierno, nos va a formar parte de la gang, la gang de Ganaplaca, la gang de Giorgio, la gang de Cambio Paruba, ¿sabes que? te ha un dolor, Johnny, que nos tengo papi de Gé, Johnny te ha un bello o te muri? tienes miedo de papi de Gé, para sobre con el cuore aquí, te grita, aquí en la boca, pero Johnny, nos tengo papi de Gé, para sobre no te ha miso para atrás de la espelda, te indiferente, otro miembro de nosotros está junto, está controlando todo lo cual está pasando, di día para día, van a derecha a ruba eso, van a derecha a ruba, van a hacer cambio de verdad, y el stop de la grab board, comprar de los políticos, va a pasar a nuestra boca de papi, gracias Johnny. Michael Williams, muchas gracias por la visita de nuestro YouTube, 24FM, Televidentes, que nos ayudan a recibir muchas informaciones, muchas cosas importantes, para deducir si se siguen las informaciones con el señor Michael Williams, a través de adelante, y lo está bueno también, para hablar también como persona que mira no se lleva YouTube, mira un investigador también, sigue investigar y busca más información para seguir creciendo el país a ruba. Michael, muchas gracias por la visita aquí en YouTube, 24FM, y por supuesto que estamos interesados con nosotros aquí en una entrevista, nosotros podemos llamarnos a través del número telefónico 582-0624, de la orden de Mayinta, y nos lo trata para realizar una entrevista como persona. Muchas gracias al señor Williams, quien nos acompaña durante 20 minutos de entrevista, y nos espera que abuela goza inmensamente de conversación con el señor Michael Williams. Michael Williams, gracias por su presencia. Hola, buenas tardes de YouTube, espero que nos acompañe un día más hasta por alertar y abrir un día más, con lo que mira. Paz un buen día.